Ok, entonces siempre esto es parte de introducción a la economía, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que, la vez pasada miramos macroeconomía, ahora vamos a ver lo que es microeconomía, ¿verdad? Que dice que es el análisis de la actividad económica a partir del comportamiento individual, estudia la economía de un país como una unidad o una totalidad y la que interactúa en múltiples factores, ¿verdad? La macroeconomía vimos que estudia un conjunto, la economía de las actividades económicas de un conjunto de países. La microeconomía, por otro lado, estudia a un país determinado, ¿verdad? O individualmente, digamos, al individuo, ¿verdad? Dice que su poco de interés está en los agentes individuales como ser los consumidores, los trabajadores y las compañías. Es donde se enfoca, es donde va a su estudio, a su campo de estudio de la microeconomía, ¿verdad? En el consumidor, que no somos nosotros, en los trabajadores, que son los que se dedican a producir, y en las compañías, que son las que se dedican a brindar el empleo, ¿verdad? Entonces la microeconomía va a ser ese globo, ¿verdad? Va a estudiar tanto como el país, como a los consumidores, los trabajadores y las compañías. Cómo estos interactúan entre sí, ¿verdad? Cómo es que realiza sus actividades financieras, sus actividades económicas, ¿verdad? En arasco para el desarrollo de un país, ¿verdad? Dice que su objetivo es analizar los mercados que establecen los precios relativos de los bienes y factores, así como los efectos de las diferentes instituciones en variables claves, como los precios de mercado, cantidades comerciadas, beneficios de las empresas y de los consumidores, ¿verdad? Ahí es donde va a ser el campo de estudios, objetivos, lo que es la microeconomía, ¿verdad? O sea, va a estudiar, como habíamos dicho, los consumidores, las empresas y cómo éstas generan beneficios, ¿verdad? Tanto para ambas partes. Las cantidades que se van a comercializar de X o Y producto, ¿verdad? Sean mango, sean mandarina, sean automóviles, computadoras, etcétera, ¿verdad? Cuando tenga que ver con la economía de un país, ahí es donde va a estar en vuelta lo que es la microeconomía, ¿verdad? Va a estudiar esos campos y van a estudiar los precios relativos de los bienes, ¿verdad? Los bienes y factores, tal vez sea el caso, digamos, de un automóvil, como se está mencionando, una propiedad, un terreno. Entonces, ésta va a estudiar esas variables que influyen entre los precios, ¿verdad? Hablamos de mercado, ¿verdad? No hace referencia directa al lucro de las empresas, ¿verdad? Sino que simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estos pueden ser entre participantes como individuos, empresas, cooperativas, ONG, etcétera, ¿verdad? Estas son, digamos, las transacciones que van a realizar estos individuos, ¿verdad? Como ya mencionaba, pueden ser diferentes tipos de instituciones, diferentes tipos de personas, de personas naturales, personas jurídicas, ¿verdad? Que van a realizar este tipo de transacciones, ¿verdad? Dice que también el ambiente social que propicia, es el ambiente social que propicia las condiciones para el intercambio de, en otras palabras, para intercambio, ¿verdad? En otras palabras, debe interpretarse como las instituciones u organizaciones sociales, a través de las cuales los ofertantes, de un término, tipo de bien o servicio, entran en una estrecha relación comercial. ¿Con quién? Con los consumidores. Lo importante, digamos, sería, en este caso, una empresa que dedique a vender ciertos productos, ¿verdad? Sea, por ejemplo, una empresa, digamos, Yamaha, que se dedique a vender motocicletas, entra al mercado, ¿verdad? Con sus motocicletas, ¿verdad? Y es entrar al mercado a ofrecerlas a los consumidores que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, el mercado es ese ambiente donde están todas las compañías y ofrecen directamente sus productos o sus servicios, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que entender la oferta. La oferta es una manera que se realiza, es una manera que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo, ¿verdad? La persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de entregar un objeto o concretar una acción. En este caso, es del vender un producto. Para la economía, la oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en un mercado, en el mercado, en un momento determinado, un precio determinado. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de una motocicleta, ¿verdad? Una motocicleta Yamaha que está siendo ofertada en el mercado, un modelo, ¿verdad? Para englobarlas a todas, un modelo de Yamaha que ellos están vendiendo, ¿verdad? Se ofrece en un momento determinado a un precio determinado, ¿verdad? Porque estas van a ser incluidas, la oferta va a ser dada por las empresas a los consumidores, ¿verdad? Y por otro lado, también está su contraparte, que es la demanda, que es la fuerza que se manifiesta en el mercado y se caracteriza por expresar la voluntad de compra de bienes y servicios a un precio determinado. En este caso, sería la compra, ¿verdad? La demanda quiere decir la necesidad de los clientes, o sea, que significa la cantidad que se está dispuesto a comprar de cierto producto a un precio determinado, ¿verdad? Obviamente, todo va a ser en este juego de precio y demanda, ¿verdad? Oferta y demanda, como dicen, así como se basan algunos de los precios actualmente, como es, por ejemplo, el precio del café, ¿verdad? El precio de los combustibles, etcétera, ¿verdad? Mucho el precio del mercado también se va envuelto en esto, cómo está el mercado, ¿verdad? Entonces, es la fuerza que se manifiesta, la demanda va a ser impulsada por varios factores, por los deseos de compra de los individuos, por la moda, la costumbre, etcétera, ¿verdad? Dice, ¿de qué depende la demanda de un producto? Es lo que estaba mencionando. Dice, el precio del producto en el mercado, va a depender del precio del producto en el mercado. O sea, digamos, un nuevo producto que salga, digamos, un nuevo teléfono, va, su demanda va a estar ligada, no es una ley, ¿verdad?, al precio del producto en el mercado. No va a ser una ley completamente, no es que esté escrito en piedra, pues, muchos teléfonos salen valiendo $1,200 dólares y la gente se fila para comprarlo. Entonces, no es algo que esté del todo ligado a esta, que no es que va a ser una regla de oro que es impechable, no, ¿verdad? El precio de otros productos parecidos, por ejemplo, la competencia, digamos, un teléfono de la marca Samsung, un teléfono de la marca Huawei, de las mismas características y las mismas, bueno, de las mismas características, ¿verdad? ¿Cómo anda el precio de este producto en relación al precio del anterior producto va a terminar la demanda de este? Por ejemplo, el precio de otros productos complementarios con él. O sea, son complementos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner el caso, si nos basamos en teléfonos en aquel Samsung Galaxy, uno que le podías poner módulos, ¿verdad?, era en relación a eso. O, por ejemplo, aquel Motorola que también se le pueden poner módulos para hacerlo más veloz, mejor cámara, etc. Entonces, todo eso va a ser complementario. Otro ejemplo que podemos dar sobre este aspecto es, por ejemplo, la nueva gama de los iPhone. Son teléfonos bastante demandados en el mercado, pero que salieron con un detallito, que ya no tienen el orificio ese para, para, ¿cómo se llama el jack, verdad? El orificio ese para conectar los auriculares. Jack con 3.5 milímetros. Correcto, ese. Ese es. Los nuevos modelos ya no vienen con ese, con ese orificio, ¿verdad? Sino que vienen ahora solo con el orificio de carga y por ahí también se conecta lo que es el, los auriculares. Obvio, ellos hicieron, digamos, los iPods, ¿verdad? Un nuevo producto complementario al producto original. Anteriormente salió el iWatch, que es un smartwatch, que era complementario al, al producto original, ¿verdad? O sea, todo va a depender de eso, ¿verdad? Si alguien quisiera andar todos los productos de la gama a esta, pues tendría que comprarse los iPods, los AirWatch, etc. Etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también determinaría el precio, la demanda de dicho producto, digamos, en el caso de este iPhone. También la renta de los compradores. Bueno, este ya es un caso, ya no es para esto, o para este caso. También está gustos de los clientes y moda, ¿verdad? O sea, el producto siempre va a tener que ser orientado a los gustos de los clientes, ¿verdad? En base a estudios que se realizan, ¿verdad? De cuáles son las características que el cliente está demandando, ¿verdad? Etcétera. Y la moda también, ¿verdad? Si hay un teléfono o, perdón, perdón, o digamos, mejor en este caso, ropa. Si la ropa no es de temporada en algunos países, simple y sencillamente la gente no la compra. Por eso, depende mucho de la demanda de un producto. También la situación económica del país, ¿verdad? Por ejemplo, no creo que una persona en una situación de un país con recesión económica vaya a comprar algo que no venga a la situación, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en una situación de recesión económica, la gente no iría a comprar directamente un, digamos, un vehículo, ¿verdad? Porque, digamos, en primer lugar, este se devalúa. Y en recesión económica, pues, se devalúa aún más rápido, ¿verdad? Entonces, la gente también, digamos, va a comprar... Dime, ¿sabes? Ah, ok, es que levantaste la mano. Ah, no, disculpe. Sí, es que es un botón que está ahí. ¿Verdad? O sea, la gente no va a hacer un gasto por algún producto si la situación de un país está crítica, ¿verdad? No va a hacer un gasto de un producto si se pasa por una crisis. No en todos los casos, ¿verdad? Hay que considerar esto. No en todos los casos, que se van a tomar, como decir, que es una regla general, ¿verdad? Que va a ocurrir todo esto para que la demanda de un producto aumente. Por ejemplo, hay muchos casos de compañías que su estrategia de marketing fue elevar el precio del producto. Y, sorpresivamente, su especulación fue correcta. Al elevar el precio del producto, pues, en relación con la competencia, lo que hizo fue aumentar su venta. La gente creía que era más fino. O, por ejemplo, el caso mencionado de, digamos, este ejemplo del fútbol, que es algo un poco diferente, pero siempre es algo en relación al precio de la compra de aquel jugador del Real Madrid, que era el Beiberg, que fue por encima del precio estimado. Y esto, pues, detonó que todos los precios de los jugadores subieran. Una estrategia puede ser, sí, para elevar el precio, en este caso de un jugador, pero también en el caso de un producto, ¿verdad? Por ejemplo, los que les mencionaba antes. Entonces, los elementos básicos de la oferta y la demanda es que dice que la oferta y la demanda determinan una condición de equilibrio, ¿verdad? Tanto el precio del mercado como los productos, de los productos como la cantidad total. El precio y la cantidad dependen de las características de la oferta y la demanda. O sea, van a depender, esto básicamente, de cómo se demanden y su precio. ¿Verdad? Si la demanda, o sea, la demanda de lo que las empresas ofrenden está muy alto, pues, el precio tiende a bajar, ¿verdad? Porque hay mucha cantidad de producto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en el caso ya de algo, por ejemplo, frutas, ¿verdad? Digamos, mangos, un ejemplo, hay una gran cantidad de mangos, entonces su precio baja, ¿verdad? Pero cuando escasea este, escasea en cantidades, su precio sube, porque son más escasos, entonces más difícil conseguirlo, entonces su precio tiende a subir, ¿verdad? Ese es el juego de la oferta y la demanda que se tiene. Punto de equilibrio. Es un concepto de las finanzas que se hace referencia al nivel de ventas, donde los costos fijos y los costos variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero. En otras palabras, no pierde ni gana, ¿verdad? El punto de equilibrio es, se puede graficar en una pequeña gráfica, donde en cierto índice de unidades vendidas de un producto, la compañía puede pagar tanto los salarios de esos empleados, como los costos fijos y los costos variables. Los costos variables son aquellos que fluctúan de precios y los costos fijos son los que siempre se van a mantener. Por ejemplo, pago de las familias, o sea, pago de los empleados, pago de los servicios públicos, ¿verdad? Esos son los costos que siempre se van a mantener. Y los costos variables, por ejemplo, si la compañía se dedica a vender productos, pues los envases, las cajitas, etcétera. Esos ya son costos variables. Entonces, en el punto de equilibrio, en el mero punto de equilibrio, la compañía puede pagar todo eso y su ganancia será igual a cero. Uno pierde, pero tampoco gana. Ya ha pasado del punto de equilibrio para, digamos, para arriba, así es ya hablando un poco así más. ¿Se entiende, verdad? Hablando así, suponiendo, digamos, del punto de equilibrio. En adelante, todo será ganancia, ¿verdad? Todo será ganancia del punto de equilibrio en adelante. El punto de equilibrio para abajo se va a ver, o se va a ver, se verá reflejado como una pérdida, ¿verdad? Una empresa dice que logra cubrir sus costos al intercambiar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá un beneficio positivo, lo que le estaba mencionando. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de equilibrio genera pérdida. O sea, que si no se han generado las suficientes ventas en un mes, las compañías determinan que sus ganancias están en rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han podido cubrir lo principal, que son sus costos fijos y sus costos variables. ¿Sí? Pagaron su planilla, pagaron los impuestos, pero no generaron una ganancia, ¿verdad? O, en otro caso, visto desde otro punto de vista, si sus ventas no son las suficientes, no podrán pagar ni planilla, ni podrán pagar el gasto, digamos, los impuestos públicos. Entonces, entran en un periodo de pérdida. Por ende, se establece esta gráfica de punto de equilibrio que determina a cuántas, en primer lugar, a cuántas unidades de tal producto tenemos que vender para mantenernos en nuestro punto de equilibrio. Y segundo, cuántas unidades de este producto tenemos que vender para generar una ganancia. En eso se basa el concepto de punto de equilibrio. ¿Verdad? Entonces, por lo que les dije que iba a ser un poquito largo, vamos a dejarlo en esta parte, que dice, investiga en las páginas, eso ya se lo ha dicho en las de las políticas anteriores, del Banco Central de Honduras y el INE, acerca de los elementos básicos que conforman la microeconomía. Van a hacerle a una tablita, como le hicieron la vez pasada, de la macroeconomía, solo que esta vez va a ser en base a la micro, sobre cuáles son los elementos básicos que la conforman en Honduras, ¿verdad? No en otro país, sino que específicamente en el país. Para continuar en la siguiente clase de la siguiente semana, que esta va a ser la última. ¿Preguntas sobre el trabajo? No. Daniel. ¿Preguntas sobre el trabajo? No. Ok.